Con el fin de combatir la delincuencia en más de 50 barrios se han organizado juntas vecinales con la participación de pobladores conscientes de que solo siendo parte activa de estas brigadas se vencerá a la gente de malvivir. El responsable juntamente con la Policía Nacional que está encargado directamente con Jorge Sonco. En este momento estamos organizando RICIE, ya de hoy a esta tarde tenemos ya la primera reunión con los señores coordinadores en local Culebré y ojalá que participen todos los coordinadores porque esto es justo y necesario, ya debemos combatir contra los delincuentes. Lo que antes siempre hemos tenido en el 2005-2003 que hemos fundado nosotros la Comité de Autodefensa, después se interviene también juntas vecinales y después que me he retirado, no sé hasta la fecha, otro igual también he hecho cargo desde la semana pasada, viernes. En este momento, ¿hay juntas vecinales organizadas o no? Hay, todavía está organizada. ¿Cuántas hay? San Martín, la tenemos ahorita próximamente, sobre 50 está yendo. Próximamente, pero en este momento ¿cuántas hay? Ahorita tenemos 50, como te digo. ¿Funcionando? Sí, operativo, operativo. ¿Pero salen a vigilar? Ya estamos saliendo ya. O sea, ¿en 50 barrios hay 50 juntas vecinales? En realidad tenemos que captar todos los barrios. Están trabajando San Martín, San Martín, 2 de Mayo, Barrio Porteño, acá diferentes barrios. La policía apoya a las juntas vecinales con silbatos y capacitación, pero es obvio que estos grupos cívicos requieren mayor apoyo de instituciones como el municipio. Nosotros tenemos que terminar saliendo con la Policía Nacional, ¿no? Dice la guía, con los patrulleros, que entendemos que nosotros somos el ojo de la Policía Nacional, las juntas vecinales, informativos, cualquier cosa, cualquier subsidio o algún maleante. En nuestros barrios, ¿no? Están, entonces, inmediatamente comunicarnos, para eso estamos capacitados a base de silbato. Hay un silbato toca, otro toca, silbato, entonces ya tienen que salir todos los vecinos y conjuntamente atrapar a los delincuentes e inmediatamente comunicarse con los 105. Así encuentren a un delincuente en delitos flagrantes, lo capturan y lo entregan a la Policía. Así es. ¿Esa es la consigna? Esa es la consigna. Ya. Que sea, la Policía se encargará de allá, ¿no? Por último, hizo un llamado a la población para que se organice y participe de esta cruzada contra la delincuencia. Esperamos, señores autoridades, que se pongan mano en el pecho, que nosotros, de todos, de todas las autoridades, este caso para combatir los delincuentes. Señor presidente. Que están visitando los policías nacionales, que están encargados, o PC, cada barrio. Y cada barrio salen y tienen que organizar una persona, que sea caro, organizar las juntas vicinales por barrio. No es el que miren a las juntas vicinales organizadas en sus barrios, sino de todos los vecinos, es de todos. Entonces, ustedes deben apoyar a sus juntas vicinales que están organizadas. Todos los vecinos, aquí sean señores abogados, policías, médicos, deben apoyar a sus barrios, a sus juntas vicinales, cada barrio de todos los departamentos públicos.